hola gente cómo estáis pues nada chavales aquí estamos en titan fan en dormir dominio de fortines en reliquia y nada vamos a ver qué tal si nos da la partidilla cuélgate en los muros para parar y quedarte colgado en el muro mantén mientras corres por un muro vale elegimos personaje titán y arreando vale el objetivo son los portines toma el control de todos los que puedas conéctame a sus terminales y yo me ocuparé del resto perfecto por fin alfa asegurado pero aún quedan bravo y charly esto es tomada al chavales a ver está encima mí puesta despejada sigue adelante hay un fortín en el edificio que tienes delante entra y estoy buscando los de imc controlan los fortines recuperad los colega te acercas a bravo cuidado con los enemigos piloto titán listo en dos minutos aquí hay un tío pero hay otro, no sé dónde estarán Atención, titán en 30 segundos están listo en 15 segundos estoy asegurando este fortín para que terminamos ya estamos cogiendo B noto, el enemigo nos lleva algo de ventaja pero aún es pronto, hay tiempo para asistir no hay quien separe no hay quien separe vamonos de aquí activando modo guardia buenas compañero ostia activando modo seguimiento que pasa ahí abajo los de imc tienen los fortines recuperadlos mierda, he cambiado de arma genial, fortín alfa asegurado pero aún quedan bravo y charly voy a volver a por charly porque esta gente está un poco perdida la verdad pero si yo he cambiado las armas tío hacen lo que les da la gana hacen lo que les da la gana piloto titán listo en dos minutos colega, le acercas alfa, cuidado con los enemigos eh colega, están atacando el fortín alfa ve ahí, deténlos pilotos, el enemigo tiene los fortines quizá deberíais hacer algo al respecto no para hijo de la banda ahhh quesas atención, el fortín bravo está en ese edificio justo enfrente, entra y encuentra el terminal Neutralización completada, seguro Fortin Fortin asegurado a 50 Fortin Bravo asegurado, ahora nos quedan Alfa y Char Vey, conéctame Tidán listo en 70 segundos Colegas, te acercas a Bravo, cuidado con los enemigos Vamos a perder el Fortin Bravo, ve allí si puedes Clotos, el enemigo tiene los Fortines, quizás deberíais hacer algo al respecto Tenéis que asegurar algunos Fortines, el enemigo los controla todos No me he dado cuenta ya Esto debería bajar de los humos Cuídate en medio, por dios Mierda Los de IMC controlan los Fortines, recuperando Controlan los Fortines? No, no, está dando una paliza que es así medio normal Tenemos Charlie Joder, macho, nos quinta las balas y no se muere Pilotos, la cosa va bastante mal No nos queda mucho tiempo para recuperarnos Tenéis que espabilar No se que vas a recuperar ya El Fortin Bravo está en ese edificio justo al frente, entra y encuentra el terminal Perdemos Charlie Siempre perdemos una Por fin asegurado a 50 Hemos perdido Charlie Se acabó chicos, hemos perdido Ved a la base Déjalo, es hora de largarse Mira en tu pantalla el punto de extracción más cercano, rápido Activando modo guardia Autotitan atacando, titán enemigo Vámonos He enviado un transporte rápido Siendo a la base de la estrellita Esa nave es la puja de la lejada Esa nave es la puja de la lejada Joder A la mierda Pero nada chavales, espero que os haya gustado, dadle a like Suscribíos al canal cuando lo estáis Ya sabes ya has volatilación de este canal principal Y nada chavales, adiós para los coches Que nos disfrutéis Gracias por ver el video.